presentamos beneficios y bondades de la acelga para la salud es una de las verduras que más consumimos en nuestra dieta mediterránea cuenta con múltiples vitaminas y escasas calorías por lo que son el aliado perfecto para una alimentación equilibrada beneficios de las acelgas para la salud aunque son muy beneficiosas las personas con problemas de cálculo renales deberían limitar el consumo de acelgas por su contenido en oxalatos ojo con esto entre sus principales entre sus principales beneficios los siguientes son los más destacados gracias a su contenido de vitamina a y en antioxidantes protegen de los radicales libres y el envejecimiento prematuro es muy recomendable incluirlas en la dieta de pacientes que sufren enfermedad de alzheimer los folatos que contiene fortalece el sistema inmune cuida nuestro sistema nervioso y la salud de los músculos su aporte en magnesio favorece la salud del sistema digestivo y el tránsito intestinal también de huesos y dientes combate la anemia ferropénica gracias a su alto nivel de hierro el yodo favorece la glándula de la tiroides para que pueda producir las hormonas que necesita la vitamina c ayuda a fortalecer los huesos tejidos y dientes cicatrizar heridas y absorber mejor el hierro son muy recomendables durante el embarazo por el ácido fólico ayudan a controlar el colesterol por su escasa cantidad de grasa y calorías son ideales para las dietas de adelgazamiento puede proteger contra enfermedades cardiovasculares y enfermedades graves como cáncer de colon y de próstata así es que en un buen locrito o en una rica ensalada las acelgas siempre van bien hola hola amigos como están muy pero muy buenos días jueves y nosotros iniciamos con toda esa energía positiva si ese hace pacheco negrita si está haciendo frío pa que también que hace frío en la capital cuéntenos cómo está el resto del país nos encantará saber si está sol en cuencas y también está haciendo frío cómo están las islas galápagos como esta manta a nosotros nos encanta tener todo este conocimiento de parte de cada uno de ustedes gracias por permitirnos llegar a sus hogares todos los días buenos días chiquitines muy buenos días a todos los televidentes gracias por estar un día más junto a nosotros y me sorprende mucho que maría gusta andrade esté en el apuntador qué pasó con el jefe jefecito qué pasó queremos saber qué fue lo que sucedió se le aflojó el cauchito catorce grados celsius damas y caballeros en la capital de los ecuatorianos un abrazo gigantesco para todos ojalá salga el solcito y no nos sorprenda con luna llena y todo tremendos aguaceros radísimo este dos mil veinte es el año más bizarro y tremenda luna llena qué bonito se ve no estaba muy cerca estaba tremendo alógeno y hoy en la mañana yo subí a la terraza a las seis de la mañana y todavía la luna seguía bastante grande y por el otro lado salí el sol qué maravillas que nos brinda la madre naturaleza así que bueno agradecer todos los días ahora yo ya puedo ver la luna porque el otro departamento abría y era hola vecino la luna no hay nada les invito a tomar asiento para seguir hablando de esto saludos y abrazos jéssica vengo haciendo repartos acá en el sur gracias jéssica un abrazo inmenso a toda la gente que nos va acá en el sur de quito un abrazo gigantesco gracias por todo ese cariño de todo corazón ahora sí hablemos hablemos ya de la sancela esa negrita así es hablar de todas de estas de de estas plantitas que son verdes y que ayudan tanto a nuestro organismo aquí usted mencionaba algo gordito que era súper importante lo que me sorprendió es de que se recomienda no se recomienda personas que son propensas a cálculos renales por su alto contenido de oxalatos yo no la va a consumir yo no puedo yo una vez expulsé unos oxal una piedra de oxalato y déjenme decir que eso es horrendo entonces ojo con esa recomendación amigos importantísimo no el hierro estábamos viendo todas las propiedades y a mí en lo personal qué rico que es una sopita de acelga no lo crito de acelga o sea espectacular volver a rescatar todos esos nutrientes claro se hace complicado cocinarlo pero aquí también vamos a aprender porque hay otras preparaciones que podemos utilizar en la celda creo que sí en carne en albóndiga usted la puede poner ahí hacer albóndigas con acelga es una muy buena opción no es con espinaca eso también también por ahí va en todo caso si me parece gordito que usted pueda preparar algo con acelga porque personalmente solamente la he comido en en lo crito lo crito lo crito de la prepara pero no la puede picarse la puede saltear así como se hace como para un acompañante similar a la preparación de la acompañante de la pechoada por ejemplo y rellenar quizá una pechuga de pollo con la acelga salteadita queso jamón champiñones tomates deshidratados lo que quiera muy bueno en realidad muy bien ahí están entonces varias opciones de preparar la acelga pero por supuesto poder consumirla porque tiene muchísimos beneficios para nuestro cuerpo eso es lo más importante ahora le vamos a dar paso a la nutrióloga Katherine Paredes para que nos hable un poquito más acerca de los beneficios y bondades de la acelga y seguir conociendo un poquito más de lo que nos brinda Katherine bienvenida a saboreando la mañana buen día a mucho gusto vamos a conversar sobre los beneficios del consumo de la acelga la acelga es una hortaliza formada por hojas y por tallos tanto las hojas como los tallos son comestibles en cuanto al aporte nutricional de la acelga esta contiene fibra que es muy importante para mantener una adecuada salud digestiva y también cardiovascular contiene además algunas vitaminas como la vitamina A la vitamina C precursores de vitamina A como son los carotenoides y también la vitamina B9 o ácido fólico que es muy importante principalmente en la época del embarazo para prevenir malformaciones del sistema nervioso adicional a lo mencionado contiene también minerales como hierro calcio potasio fósforo estos minerales son importantes dentro de la alimentación como debemos cocinar o utilizar la acelga para que no se pierdan los nutrientes se recomienda si la vamos a consumir cocida que se coloque en agua hirviendo con un poco de sal las hojas cocinarlas por un lapso de aproximadamente 5 minutos y los tallos alrededor de 20 minutos también se puede optar por consumirlas crudas finamente picadas las las hojas o los tallos para incorporarlas en alguna ensalada en qué casos se debe limitar el consumo de acelga en algunas enfermedades como por ejemplo la insuficiencia renal en donde las personas deben restringir el consumo de potasio no deberíamos excedernos en la cantidad y la frecuencia del consumo de acelga de igual manera cuando existen antecedentes de cálculos renales debido a que en la acelga tenemos ácido sálico que puede favorecer la formación de estos cálculos lo importante en cuanto al consumo de acelga es incorporarlo a nuestra alimentación que tiene que ser equilibrada debe ser variada y la recomendación general del consumo de verduras y hortalizas es de dos a tres porciones al día muchísimas gracias una buena tarde con todos gracias un abrazo grande también a nuestra especialista en nutrióloga catherine paredes por esa intervención sin duda lo que nos ha dicho clave no no sé no sé no tema aprobar nuevas recetas a darle nuevas aplicaciones a las acelgas sin duda el ácido fólico el hierro que nos ofrece es realmente positivo para toda la familia un abrazo grande entonces a nuestra especialista y después de esos grandes consejos de con este gran consejo y este gran tema de la acelga sabía usted que súper súper buena para los chicos para los niños preste atención por favor porque se va a sorprender la acelga tiene propiedades muy beneficiosas para el organismo como todos los vegetales de hojas verdes oscuras es fuente de hierro y fibras y evita la constipación como todos los vegetales de hojas verdes oscuras la acelga enriquece la alimentación con hierro vitamina a y c y fibras que evitan la constipación y es mejor elegir acelga que espinaca porque el nivel de nitratos de esta última y que depende de la tierra de la que provengan pueden ser perjudicial para los más chicos otros beneficios de la acelga es que previene la osteoporosis aporta las vitaminas del complejo b contiene pequeñas cantidades de vitamina e y es una de las verduras más ricas en vitamina k también es rica en fibra lo que ayuda a mantener el tránsito intestinal previene el estreñimiento y además es una fuente importante de ácidos grasos omega 3 las acelgas pueden ser una deliciosa opción para alimentar a los niños siempre y cuando sepamos prepararlas correctamente y de una forma deliciosa pues a primera vista no se les antoja demasiado cuando cocines acelga es muy importante que no se pasen de cocción pues pueden perder sus propiedades nutrimentales cosas que se van a reflejar en su color de verde pueden pasar a un gris poco agradable puedes hacerlas acelgas revolviéndolas en carne molida y haciendo albóndigas o como bocadillos acompañándolos con un poco de queso panela también puede ser un sustituto de la lechuga en las ensaladas así que no dudes en preparar platillos con acelgas la cual es una opción deliciosa y nutritiva para los niños excelentes opciones excelentes opciones para los niños de súper importante yo creo que esto es algo primordial que desde muy pequeñitos les enseñamos a comer esta clase de cosas por lo general cuando nos dicen no la primera vez ya no intentamos más con los niños pero a ellos hay que dejarles que vayan tomando ese saborcito ese gusto y vayan cogiendo y probando por supuesto todas estas delicias que nos ofrece la naturaleza y a mí personalmente me encanta la me encanta la selga mis hijas no son tan amantes de la selga pero creo que cuando nosotros podemos hacer esta clase de cosas como mencionaba martín mezclar la carne y meter por ahí la selguita pues lo van a disfrutar bastante bien le voy a dar una opción que puede hacer con los chicos que muy rico tome las hojas de selga se la puede blanquear así en agua caliente unos 10 segundos hasta que se ponga suavita haga una preparación su preparación favorita con carne molida cebollita etcétera hágale una especie de envuelto como un farcí un chufar sí que se hacen los envueltos dos niños envueltos de col hace ese envueltito los va a llevar al horno con una salsa de tomates natural es baja en calorías va a tener proteína va a tener la selga y va a quedar ahí bien bonito formado entonces los chicos van a poder comer algo rico y lo importante como veíamos en la nota el tema del color si usted comienza a hervirla o se le pasa mucho se pone un poco gris y no se vuelve tampoco tan apetecible para los niños o para cualquier persona entonces hay que tener mucho cuidado también a cocinarla puede también hacer las tiritas no cierto claro cuando uno ve la hoja grande uno niño dice ay dios mío me tengo que comer todo eso pero también tiritas se puede ir mezclando más con una ensalada y una buena crema también claro lo que usted quiera en realidad lo que con que aunque sí aunque más adelante pon que aunque sí no se lo pierda estará muy rico aquí en la cocina del ecuador una de las panaderías más tradicionales de la ciudad y del ecuador estará aquí junto a nosotros junto a su enviado especial demostrándonos todo el sabor y las cosas ricas así es que eso se viene en instantes yo creo que ya se me está abriendo el apetito mira mira cruz unos pancitos esa es la canasta de cruz no lo tengan cuidado porque cruce llevará exacto mi querido gordito esa canasta háganle café y sacaba una canasta sí señor y hoy tenemos muchos sabores la cocina del ecuador como siempre nos acompaña don carlito y bienvenido este durísimo que viene desde panadería y pastelería la unión y nos trae algo muy muy rico para que usted pueda aprender en casa bienvenido carlos gracias por estar aquí como un breve avance que tendremos en instantes para dar un ponqué de naranja ya chispas de chocolate rico ponqué de naranja con chispas de chocolate usted lo verá en instantes por aquí no se lo pierda en la cocina del ecuador y mira hay ni loja y pandanita y en los aditos hay cenita negra cruzca y orozco a medias nos vamos de esta canasta de pan listo hacemos la primera parte de la receta arrancamos adelante entonces don carlito vamos con la primera parte de la receta ya no me dieron el ok vamos con la primera parte de la preparación cuáles son los ingredientes tenemos ingredientes tenemos chispas de chocolate tenemos huevos jugo de naranja azúcar aceite harina la esencia de ron y el polvo de hornear perfecto entonces así es estos son los ingredientes que usted va a tener en esta deliciosa receta el primer paso cuál sería bueno esta es una receta en la cual todos los ingredientes batimos un tiempo de cinco minutos aproximados podemos ir poniendo ya los primeros ingredientes por favor carlitos me están diciendo por acá entonces receta al aire por favor huevos ahí van cuatro huevitos directamente a la batidora sí señor paso número uno juguito de naranja y vamos a leer la receta en este momento y lo va a ser la voz melodiosa e irrepetible inconfundible de martín sintana póngale póngale la próxima vez quiero que lea el sonidista a través de 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 eso el sonidista vaya poniéndose pilas porque va a leer más adelante a través de la computadora pero para este ponque necesitamos harina huevos esencia amareto de ron aceite polvo de hornear chispas de chocolate una receta súper simple pero que necesita prestar mucha atención gordito y se ve todo se mezcla así todo directamente no hay ningún tipo de problema se mezcla todo y lo único que resta entonces es encender y batir unos cinco minutos más o menos cinco minutos atención entonces siempre se arranca despacito para que no salte la harina para que no brinque la harina y posteriormente irá esa preparación tan sabrosa de este ponque ponque ponquecito ponque ponque sí ahí lo puede ver entonces la preparación aparte de eso mientras se va batiendo mis hermanos carlitos que nomás nos ha traído por acá bueno por acá tenemos las deliciosas cholas el pan multi cereal molde ese es el croissant delicia el pancito de bizcocho y a ese pan caracol los moldes de queso que rico tenemos la torta aminoja la tradicional de la unión buenísima de maracuilla con frutos rojos y esa una tartaleta de frutas y por acá tenemos un que hay un amante del pan a ver pues calla cual quieres a este ver el cual quieres elige uno ya es el más rico elige uno cruz cuál quieres cuál quieres cuál es el mejor de la palanqueta no porque pero elija uno elija uno entonces este de acá cruz este para un cafecito cualquier elige elige el bizcochito el bizcochito con confianza con confianza es que no haya cual quedarse ya déjenme decirle en serio que no haya cual quedarse esto se va a seguir batiendo por cinco minutos horno temperatura del horno por favor 150 grados 150 grados entonces el horno precalentado esto luego va al molde y más adelante veremos aquí en qué punto se le ponen las chispas de chocolate ahora cuando estaba medio batido ya se pone una cantidad cuando ya está en el molde se pone otra cantidad en la parte de arriba en la parte superior y lo vamos a ver en instantes hoy nos acompañan nuestros amigos de panadería y pastel y reunión y ahí está en imágenes de esta receta de ponque seguimos en la cocina del ecuador con nuestro querido carlito que está ya poniendo las chispas de chocolate miren ustedes para estos con quesitos muy sabrosos se va poniendo las chispas de chocolate para obtener un resultado realmente maravilloso esponjoso y rico acá tenemos ya los debidos moldes perfecto las respectivas canastillas las pirutinas perfecto entonces lo vamos a agregar llevar al horno esta receta nos puede servir también para hacer un ponque grande claro individuales o grande la receta podemos hacer redondo de este tamaño vea ese ponque que rico no tenemos ningún problema belleza entonces ahora es cuando esta preparación va ya a la al molde que está con las pirutines y se irá directamente al horno para obtener ese resultado que todos estamos esperando muy rico y muy sabroso muy bien ahí está es la manera recto miren hasta ahí hasta ahí hay que tener no demasiado para que no se vaya desbordando no porque esto va a crecer así es y tiene ese perfume de la esencia de ron también que le va a dar una característica especial y diferente más adelante seguiremos viendo entonces cómo va esta delicia que nos ha traído nuestros amigos de panadería y pastelería la unión los ponquecitos se viene uno más cuánto tiempo se deben hacer en el horno 150 grados de temperatura ya 25 minutos en el horno genial espectacular y vamos a agregar las chispas de chocolate arriba eso más chispitas de chocolate y más adelante estaremos probando estas delicias don martín y quintana cuéntenos porque hay cosas muy interesantes de programa de así es mi querido gordito ya estábamos viendo sus pasteles de espectaculares toda la delicia pero ahora estamos con gabriel arroba lindo porque nos va a comentar un poco acerca de que esta decoración tan bonita en globos y en flores que podemos encontrar bienvenida martín que gusto poder compartir con ustedes y poder compartir con todos los televidentes nosotros somos globos y rosas en quito tenemos decoraciones en globos nuevas tendencias y hemos combinado lo hermoso de las rosas con la temáticas y las personalizaciones en globos perfecto y claro siendo un país que tiene unas rosas maravillosas ustedes le dan ese toque para cualquier ocasión romanticismo día san valentín cumpleaños exactamente exactamente martín nosotros tenemos para todas las celebraciones cumpleaños ahora que se festeja mucho los seguidores en redes pues esta tendencia en globos ha ido aumentando aquí en quito y pues nosotros tenemos para cualquier temática para cualquier evento celebración de cumpleaños y qué mejor martín recibir un regalo personalizado para cada persona hecho exactamente para esa persona especial gracias y creo que vamos a preparar vamos a realizar también un globito el día el día de hoy si nos puede ayudar también con esta preparación de lo que podemos hacer y claro estos colores metálicos que tenemos acá muy bonitos claro que sí la nueva tendencia que ahora se maneja son los globos color rosgold que es lo 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 in ahora colores en tonos dorados en tonos en tonos plateados en tonos satinados y como ustedes ven también podemos hacer globos completamente gigantes globos personalizados globos con leyenda así que los invito a todos a visitar nuestras redes sociales nuestras páginas para que puedan ver todas las decoraciones y todas las tendencias que tenemos en globos y rosas perfecto muchísimas gracias tenemos todos estos globos maravillosos agradecemos también que bonito como puso saboreando la mañana ya sabe cualquier opción para animar una fiesta para un bonito detalle pero ahora sí los chicos gordito vamos a ver lo rico los ricos de mi país así es mi querido gordito usted ha probado la chúcula claro es una delicia es una de la receta es una receta muy particular no con plátano maduro que es muy sabrosa se prepara en el oriente en manavita y está una maravilla yo no he probado la chúcula con la patita de gaya y así que doña ceci hace bien rica dice la chúcula que la prepara porque necesitamos probar chúcula yo no la he probado nunca pero bueno a continuación nosotros vamos a conocer un poquito más sobre la chúcula lo rico chúcula chúcula bebida de plátano maduro si eres ecuatoriano o alguna vez has visitado ecuador seguro escuchaste sobre esta bebida tradicional se podría identificar como una colada espesa a base de plátano maduro si además de usar el plátano para muchos platos si se usa para bebidas es originario de la amazonía ecuatoriana los sionas son una población indígena de esta región y la chúcula es parte de su dieta diaria a pesar de ser de esta región esta bebida se ha esparcido por el resto del país y es muy consumida tanto así que en un cantón de la costa ecuatoriana balsar las personas la preparan en sus festividades y hasta suelen realizar la chúcula más grande del país hoy les vamos a dar algunos consejitos de cómo prepararla se necesita tres plátanos maduros una y media taza de azúcar cuatro ramas de canela unos cuatro clavitos de olor y un litro de leche hay que retirar la cáscara de los plátanos maduros verterlos en una olla con suficiente agua hasta que se cocinen luego se los licúa o se los aplasta la leche la canela y los clavitos de olor se los incorpora en otra olla que se espera hasta que la leche esté hirviendo cuando se cumple el paso anterior y se ha aromatizado la leche se incorporan los plátanos maduros y el azúcar se revuelve toda la mezcla por 15 minutos se apaga el fuego y se espera que esté fría para servir sin duda la chúcula deliciosa y ecuatoriana quiero decir que mi mamá también hace una muy buena mamita que está viendo el programa que pasó que no has hecho si quieres yo te regalo los maduros que ya están negros de la refri así ya cómeme cómeme ya hasta lo cual esos maduros de la refri de Martín están ya en modo zombie pero creo que es mejor no o sea mientras más negrito se podría decir es que es más rico porque son mucho más dulces correcto así que están en buena condición los tuyos Martín le doy a la cari que la cari parece que no ha probado nunca la chúcula yo le voy a mandar una tarrinda porque yo sí le voy a mandar no como la lasaña de la cari es cierto hoy vuelvo a hacer lasaña mi hija me pidió gordito me quedó tan bien la lasaña que mi hija me la pidió así que hoy te doy tú me das chúcula ya no puedo comer ya no puedo comer ¿qué es? bueno yo se puedo chúcula la chúcula que rica que es y cuando va a ir preparando yo creo que ese toquecito de canela y el clavo de olor se mezcla muy bien con el sabor del maduro indudablemente pero aquí en la sierra no se la hace mucho no casi nunca yo nunca he visto aquí yo quiero que comenten también a ver si yo soy de las únicas serranas que no ha comido chúcula o en realidad ustedes también crucecita tampoco si es que hay algún restaurante que haga chúcula que nos escriba para invitarle para que venga y lo prepare en vivo aquí si a nosotros nos encanta promover ayudar a los emprendedores de nuestro maravilloso ecuadora que vengan acá y sean parte de la cocina del ecuador y que aprendan a la gente la receta también para elaborarla en casita porque estábamos viendo que no es muy compleja estábamos viendo los ingredientes fácil de conseguir el maduro tenemos la canela, agua, leche pimienta dulce y la patita esa de gallo que no sé cómo se llama el molino es la chocolatera la chocolatera muy bien entonces ya sabe si usted tiene un restaurante y hace chúcula pues escríbanos para que pueda venir a saboreando la mañana o en todo caso escríbanos también en redes sociales y cuéntenos si usted ha probado la chúcula o es como yo de estas serranas que no ha probado la chúcula pero que tiene todas las ganas de hacer así es chicos continuamos con más de saboreando la mañana y ahora tenemos la dianita quien le damos la más cordial bienvenida el día de hoy ella nos va a hablar de un tema que en realidad ahora es muy interesante ya que nos toca utilizar mascarilla todo el tiempo y esto en algunas personas provoca acné bienvenida ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días amigos televidentes y así es, vamos a hablar lo que es de Max Cne el uso de la mascarilla provoca actualmente bastante acné, imperfecciones, comedones, puntos negros entonces hemos traído hoy una pequeña demostración de lo que es el acné perfecto, entonces iniciamos y cuéntanos a qué se debe porque esta zona está sudando mucho, esto podría ser el causal sí, realmente sí, ¿qué pasa? la mascarilla nos hace que la piel se ocluya, que la piel suda, que la piel nos ayuda a perdón, perdón, ok estoy ahorita colocando lo que es un limpiador, ¿sí? vamos a limpiar primeramente la piel para poder continuar con el proceso de lo que es la higienización sí, ¿cuál también es el otro componente del tema de que sale acné? es que la gente actualmente no se está cuidando bien la piel no se está cuidando, no se está higienizando bien entonces creen que porque están usando mascarilla, porque están en el trabajo, ahorita que están en teletrabajo no usan un buen limpiador, una buena higienización, no tonifican su piel o sea, en realidad no tienen buen cuidado en cuestión de las mujeres, como no nos maquillamos, creemos que no tiene que haber limpieza facial pero sí tiene que haber, igual nos tenemos que lavar nuestro rostro con el jabón que utilicemos todo el tiempo hidratar nuestra piel, esto definitivamente es importante sí, exactamente es súper importante tener un buen cuidado en casa porque como yo les digo a mis pacientes muchas veces les podemos hacer un montón de maravillas en cabina podemos hacer un tratamiento excelente, pero si en casa no te cuidas no tienes un buen limpiador que es lo que más ayuda a que la piel se purifique, se limpie pues no vamos a hacer absolutamente nada y en este momento, ¿qué es lo que tú vas a hacer? por supuesto, ahorita estás limpiando el rostro pero después, ¿cuál es el procedimiento? ¿trabajas con alguna maquinita? sí, realmente, después de limpiar en cabina pues obviamente nos demoramos un poquito más hacemos lo que es una exfoliación depende del tipo de piel por ejemplo, aquí tengo una paciente que tiene un acné grado 1 donde vamos ahorita a colocar un poco de microdermobrasión que es esta maquinita que hemos traído el día de hoy esta maquinita que tiene tiene lo que es punta de diamante lo que nos va a ayudar es abrir el poro y hacer una micro exfoliación para poder eliminar todita la piel muerta sabemos que el exfoliante nos ayuda a eliminar la piel muerta pero con esta maquinita voy a ayudar a eliminar y retirar todito los puntos negros y se puede hacer en cualquier tipo de piel sí, realmente sí, en cualquier tipo de piel que es lo que nosotros cambiamos la densidad de la punta de diamante si es una piel más sensible es una piel delicada pues vamos a poner una punta de diamante un poco más delgada en el caso de ella tiene una piel un poco gruesa porque tiene una acné ya tipo 1 está fluida su piel entonces estoy usando una punta de diamante media donde me va a ayudar a retirar ¿para qué nos decías que servía esta punta de diamante? nos va a ayudar a retirar la piel muerta y me va a ayudar también a abrir un poco el poro para que me ayude a hacer una buena extracción ¿qué es la extracción? es retirar y extraer todas las imperfecciones lo que son comedones, puntos negros lo que son pápulas y pústulas perfecto, entonces ahora como nos mencionaba Dianita lo primero es hacer por supuesto esta limpieza ellos en cabina se demoran mucho más tiempo ahora estamos en televisión entonces las cosas son mucho más rápido después viene esta microdermoabrasión que lo que va a hacer es eliminar todos esos puntitos negros en nuestra piel después ¿cuál sería el procedimiento? después ya empezamos a hacer lo que es la extracción vamos a hacer lo que es la extracción de los puntos negros y la infección que ella tiene hablamos que ella tiene un acné de grado 1 yendo a 2 que quiere decir que ya es infeccioso el acné es una infección que se produce en nuestra piel con lo cual por eso ¿qué pasa? no sé si has visto tu piel es que pasa que la gente se topa un granito y al otro día aparecen con 2 o 3 granitos ay yo estoy de esas Dios mío es impresionante yo me veo un granito y digo no me lo voy a topar y me amarro las manos pero cuando ya lo puedo ya me lo estoy sacando esto en realidad sí puede traer varios problemas a nuestra piel infectamos del resto de las zonas infectamos del resto de las zonas es así porque por dentro de la piel ¿qué pasa? se riega la infección y ahí es donde empieza a producirse el acné entonces actualmente en nuestra estética tenemos varios pacientes que vienen con este problema y dicen no yo nunca he sufrido del acné y mira ahorita al menos la zona de la mascarilla empieza a producir una porque está sudando la piel y dos porque realmente la gente tiende a rascarse tiende pues a tocarse entonces eso es lo que empieza a producir la infección perfecto ahora vamos entonces ya al siguiente paso después de esta micro micro dermoabrasión dermoabrasión exactamente y ahora vamos ya al paso final sería ¿verdad? sí ya después de extraer nosotros dependiendo la piel vamos a extraer con un aparatito que saca comedones extraemos y también usamos lo que es una máquina que se llama el alta frecuencia el alta frecuencia nos va a ayudar a cerrar el porro a cauterizar y a cicatrizar lo que es la piel no se asuste que esto no duele esto no duele para nada esto es un proceso en realidad que sí se siente como una cosquillita en el rostro pero no duele para nada y es súper importante porque cierra nuestros poros exactamente cierra el poro cicatriza y apacte también es bactericida entonces va a matar la bacteria y depende obviamente cada paciente nosotros vamos a ver cuál sería el protocolo ideal no todos los pacientes usamos la misma técnica ¿sí? todo depende por eso les invito a que nos puedan visitar para que puedan ver esta valoración no tiene ningún costo donde vamos a hacer una valoración ver qué tipo de INE tiene y sobre todo indicarles cómo cuidar lo que es la piel en casa también perfecto dianita muchísimas gracias por estar junto a nosotros ahí están los números de teléfono en pantalla la primera cita es totalmente gratis ellos van a examinar su piel y por supuesto a comentarles cuál es el tratamiento que ustedes deberían seguir así que tomen nota de ese número de teléfono comuníquense con ellos y por supuesto y seguramente van a tener los mejores resultados gracias nuevamente por estar junto a nosotros huevex aquí en saboreando la mañana volvemos a la cocina del ecuador mi querido don carlito sigue por acá ya tiene un gran ponqué tiene por acá todas esas delicias y ahora iba a darle un toquecito especial a esos panes de chocolate ¿verdad? el pancito de chocolate antes tenemos ya listo a ver hágale muéstrenos muéstrenos le mandamos un saludo inmenso al ingeniero José Vito Cobo por favor está listo que nos está viendo que no no pudo venir pero le esperamos la próxima pero brazos abiertos un gran personaje don José Vito y Cobo y felicidades en estos 32 años de panadería y pastelería de la unión ahora sí que rico ahora vamos a decorar unos pancitos de chocolate belleza y ahora y ahora y ahora Martín no puedes nada nada yo sí pan de chocolate tradición yo me acuerdo que me desayunaba siempre unito con una leche de chocolate en funda antes de ir al colegio que rico claro y ahora sí bien se viene el último toquecito del decorado que le van a hacer ahora con un grucho y así todas las cosas ricas que pueden ir a ver con nuestros amigos de la unión ahora le pasamos un palillo me deja decorar unito a mí claro ahí voy permiso que ahí voy atención la calle anda relente porque el mundo le hizo así lo que quiere es el timbrado un pan de chocolate y ahí está yo me lavo mis manitos como debe de ser como debe de ser ay que belleza pero no creo que me quede así tan lindo lo que importa es intentar la calle quiere que le salve la campana ay que pena esta mañana a ver le grita este es para usted chiquitita bien ya pado ya sabes este para mi y para la rampa a la que le vamos a dar un croissant de acá porque si le damos de chocolate se muerde los dedos ahora le pasamos con el cartuchito el chocolate como hizo así como un chiquito como que está está casada con una captura ahí ay no puedo de un lado 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 lindo ahora con esto me quedo un huequito negrita si si está aquí bien quedó bien quedó bien en descuento pero quedó bien este tiene el 50% de descuento este si paga completo quedó bien bonito mañana las gárgolas cocina en asado en exteriores mañana gracias a para el día de la reunión y gracias considero que el jefe debería hacer el postre también mañana no que el jefe debería hacer el postre chao hasta mañana un gran día para todos